Desde Montería, Córdoba TV5 Noticias Gracias por continuar con nosotros, ahora damos un repaso por los principales temas de actualidad nacional ¿Qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes El coronavirus ha provocado el estado de emergencia en todo el territorio nacional Por esto se llevó a cabo el pacto de autorregulación en el sector comercio junto con el gobierno nacional La idea es poder garantizar el abastecimiento suficiente de productos de primera necesidad que requieran los colombianos frente al coronavirus Tiene el llamado a todos los integrantes de la cadena de abastecimiento, proveedores, productores, distribuidores y comercializadores A manejar racionalmente los precios en formatos como minimercados, tiendas de barrio, droguerías Se permitirá simultáneamente un cliente por cada 3 metros cuadrados en el área de ventas En los puntos de pago se deberá guardar una distancia de un metro o más cuando la ocupación del momento lo permita Y es que entre las medidas también surgen las oportunidades Y es una atención preferencial para la tercera edad El comercio organizado de alimentos dedicará una hora y media a partir del horario normal de apertura de los establecimientos Para la atención exclusiva de adultos mayores y mujeres embarazadas De tal manera que con unas tiendas menos concurridas en la primera hora y media de servicio Vamos a lograr proteger también mucho mejor a los mayores Para prevenir el contagio del COVID-19 quedó anunciado además que se cancela cualquier tipo de degustación de alimentos en cualquier punto de venta Y también se tendrán que fortalecer los procesos de limpieza en los locales comerciales del país Informo para ustedes desde Bogotá, Miguel Ángel Cruz, Noticias CRPTV ¡Gracias! ¡Gracias!